Una cosa que se está aquí hablando bastante y demás, y quiero hablar antes de que se pase, igual que tan comentar en personas ya más experimentadas o menos, usar más o menos química, quiero que me digas lo que hayas podido apreciar sobre la impotencia, porque hoy en día los chavales de 22 años es que no se levanta ninguno prácticamente. La gente de mi edad, ahí tenemos a Dufo, por ejemplo, que eso es una maravilla de hombre, o sea, la gente de mi edad, yo al menos no he manifestado esos problemas, a lo mejor alguna vez de forma aislada, a lo mejor, pero tendría que hacer memoria y tal. Claro, claro, aquí Dufo es mirar a la negrita y la preña, ¿sabes? Claro, y eso se lo pagan todo el año, hijo puta. Entonces, ¿tú crees que es más un problema de ahora o los antiguos también tienen ese tipo de problemas? Yo creo que es un problema de la sociedad de la exposición a tóxicos y, de hecho, se ve en muchos estudios que la testosterona en los hombres en los últimos 20 años ha disminuido un montón. No se sabe exactamente el porqué, no se sabe si es por la alimentación, por las hormonas que se le dan a los animales, por los... Por Podemos. Por Podemos, por el gobierno, por lo que sea, por lo que sea, pero por el pienso, por los pesticidas, por incluso las tecnologías, porque tampoco sabemos muy bien las radiaciones, cómo nos afectan, el tema del teléfono móvil todo el día en el bolsillo. Hay muchas cosas que aún no se saben y creo que en algún momento se sabrán, pero sí que es verdad que cada vez tengo más chicos jóvenes, y eso me ha sorprendido bastante, de 20 y pocos años, que vienen con problemas de libido. También es verdad que vivimos en una sociedad de mucho estrés y el aspecto psicológico en el tema sexual también es muy importante. Es decir, un hombre estresado, un hombre deprimido o un hombre sobrecargado, o un hombre que está llevando al límite su rendimiento, también es un hombre que a nivel sexual va a rendir menos porque a nivel cognitivo no está bien y el aspecto cognitivo en el ámbito sexual también es muy importante. Pero sí que es verdad que los niveles hormonales, cada vez lo veo más, y chicos que no han tocado nada, que vienen con testosteronas más bajas de lo que deberían. Yo creo que es una mezcla de todos los puntos externos que pueden ser. Y en el ámbito culturismo, pues lo que hemos coincidido todos, el abuso de la sustancia. Yo creo, mira, yo creo, y es una opinión mía, hace 15 o 20 años tomábamos anabólicos con el objetivo de aumentar la símpesis proteica y con el objetivo de desarrollar masa muscular. ¿Qué ocurre? Que ahora, me iba a decir, se descubre o se ve o como queramos llamarlo, que utilizando, no solo utilizando la cantidad mínima para aumentar la síntesis proteica, sino que utilizando 10 veces más esa sustancia, no hay un aumento más de la síntesis nutricional, pero sí hay más hidratación celular a nivel muscular. Por ejemplo, hormona de crecimiento. No nos vamos a asustar si vemos a profesionales consumir 10, 12, 20 unidades. Tranquilamente, sí. No va a tener un aumento más de la síntesis proteica que consumiendo 2, 3, 4. Ahora, ¿qué hace esas 10 o 20 unidades? Pues retener más líquido. Y al final, tener esa hipertrofia sarcoplásmica, que es lo que estamos viendo prácticamente, pues a nivel de un Open Olympia, o sea, tíos a reventar de agua. Pero al final, la síntesis propia del producto que se consigue, o bien poco, pues la gente no se conforma con eso. Y ese es el problema, haber dado ese paso y buscar esa sobrehidratación muscular, esa hipertrofia sarcoplásmica, a base de cantidades, que eso sí lo crea el exceso de fármaco. Eso es algo, esto que ha dicho Raúl está muy bien, porque el otro día habéis yo un vídeo, que hacéis con Robert y tú, que hablabais que, bueno, que evidentemente no había mucha evidencia del poder anabólico de la GH. Pero ambos, y es por donde va Raúl yo creo, sí. Creo que todos concordamos que si hay un look muy diferente a cuando se usa GH, hay que entender también que a veces el culturista, al final los culturistas de lo que más nos preocupamos realmente es del look. Entonces yo creo que, por ejemplo, la GH, que el otro día decíais, que bueno, que no es muy anabólica, que estamos de acuerdo, pero el look de GH es más redondo, lo que dice Raúl, esa retención hídrica que a veces también es deseable como aspecto. Hay una pregunta, tío, que te quería también hacer, que es de todas las sintomatologías recurrentes que ves en culturistas, cuál es la más habitual y a la vez cuál es la más preocupante. Es decir, a día de hoy, hace 20 años que solo nos preocupábamos por las enzimas hepáticas, por valores hepáticos y más, hoy en día tampoco se presta mucho interés porque sabemos que, bueno, que tienen mucho más margen del que hace 20 años pensábamos y que, bueno, es difícil llegar a un daño hepático severo a no ser que tengas algún tipo de lesión hepática previa, pero, por ejemplo, el hematogrito, los perfiles lipídicos, cuáles son los más recurrentes y cuáles de los que más se debe preocupar un culturista, no solo por su carrera, sino porque vaya a poner en jaque su salud de verdad. Vale, coinciden contigo en lo que has dicho del hígado, todos me vienen preocupados por el hígado y por la libido, eso es el pelo, no, y el pelo también les preocupa mucho. Nadie se preocupa porque la polla no se le ponga dura. Nadie, nadie. Pero sí que veo mucho hematogrito muy, muy alto, veo muchos HDLs por los suelos y algo que me preocupa también mucho porque esas dos cosas, el hematogrito, pues al final bajas anabólico, metes telmisartán, metes IP6, metes extractor pomelo, haces ciertas cosas, baja, con una buena hidratación también, incluso puedes añadir la aspirina como protector de la trombosis. El tema del colesterol también pues con la niacina, la alimentación, puedes mejorarlo bajando también evidentemente la dosis anabólico, pero hay algo que me preocupa mucho y que cada vez veo más últimamente es el daño renal. Veo mucho atleta joven con un daño renal incipiente o incluso un daño renal ya establecido y el riñón no es tan agradecido como el hígado. Es decir, cuando tú dañas, cuando hay proteinuria, quiere decir que has dañado el podocito, que es la estructura mínima de los glomérulos, y los podocitos les pasa como a las neuronas del cerebro, que no se reproducen. Es decir, no se hipertrofian, no crecen más podocitos. Tú tienes X número de podocitos, entonces en el momento en que vas dañando podocitos, eso ya no se te va a recuperar. Y veo mucho daño renal en gente demasiado joven y que tiene mucha carrera todavía por delante y mucho tiempo de daño, porque evidentemente por esa sobreactivación del sistema RAS, por el uso de anabólicos, el exceso de peso, la tensión alta, en muchos resistencia a la insulina e incluso diabetes, que también genera daño renal directo, la misma toxicidad de algunos compuestos. Eso es de lo que más me preocupa y de lo que menos se preocupa a la gente, porque vienen muchos con proteinuria, vienen muchos con urea creatinina altas, filtrados bajos, y veo que ahí no les dan mucha importancia. Sin embargo, al hígado sí, porque todo el mundo ya se hace sus goteros de glutación, de sal, de tal, de cual, pero en el hígado no veo tanto, o sea, perdón, en el riñón no veo tanta preocupación cuando debería haber mucha más. Yo creo que hay que dejar claro a los más jóvenes que verdaderamente lo que te retiras es del corazón y del riñón, que todo lo demás es bastante salvable, porque se te baje la chorra, no te va a pasar nada, pero al final los marcadores de salud, como estás diciendo, sobre todo los renales y los cardíacos son los más importantes, yo creo, vamos, el médico eres tú, corrígeme si me equivoco, pero creo que hoy en día sabemos que son los que algunos preparadores tenemos más preocupación. números más bien. Ese es un buen hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.